¿Qué posición ha asumido hoy por la Fenabel? Bueno, nosotros dementimos que la Fenabel tenga que ver con este horroroso hecho y hay que decir que nosotros condenamos y lamentamos la muerte del coronel. También, entre la rueda de prensa, nosotros estamos exigiendo libertad para los compañeros porque entendemos que son inocentes de este lamentable hecho y que las pruebas que ha mostrado no son pruebas contundentes que puedan inculpar uno que otro compañero. Nos llama la atención que el jefe de la policía, a menos de dos horas de la muerte del coronel, ya había argumentado que fue con un disparo de fusil sin haber hecho las pruebas de balística del lugar, por lo que nos da a entender que ha habido una actitud apresurada y poco objetiva de la situación. De igual manera, nosotros creemos que ante las declaraciones del jefe de la policía que dijo que él tenía informaciones de que se estaba buscando un muerto y que iba a haber movilizaciones al otro día, debería ser el principal sospechoso de la investigación puesto que él tenía la información, además, decir que es capciosa la situación de él saber en menos de dos horas que fue con un disparo con un fusil. De igual manera, nosotros atribuimos las pesquisas que fueron registradas en el local de Fenabel como un burdo montaje de las autoridades y que no es la primera vez que se trata de incriminar a nuestro grupo estudiantil. Recordar que en la pasada gestión se trató de incriminar con un arsenal de armas y que luego fue dementido y demostrado nuestra inocencia y por eso fue repuesto a este grupo nuevamente en la universidad y que hoy, en vista de nuestra lucha a favor de los estudiantes contra los aumentos, contra la privatización de la UAS, el sometimiento al rector por corrupción de más de 62 millones de pesos, hoy existe una retaliación política de parte de las autoridades de la UAS para desprestigiar el movimiento estudiantil y en especial el Fenabel, un grupo beligerante en esta lucha. Decir que estamos diciendo la libertad a nuestros compañeros y responsabilizamos al jefe de la policía y también al rector Mateo Aquino Ferriere, cualquier cosa que pudiera pasarle a nuestros compañeros de Fenabel, tanto a nuestros compañeros que están detenidos como a aquellos que están en libertad. ¿Cuál es su posición al respecto a la disolución del movimiento o expulsión por parte del rector? Lo primero es que ante la expulsión de nuestros dirigentes, que va en la misma resolución, fue de manera sumaria e ilegal en vista de que estos no tuvieron la oportunidad de defenderse y también decir que fue una violación al estatuto orgánico de la UAS en el artículo 56, literal N, donde establece que eso es una competencia del Consejo Directivo de Facultad, que en primera instancia tiene la posibilidad de sancionar estudiantes. El Consejo Universitario es un órgano de apelación, en dado caso que el estudiante quiera apelar ante la sentencia. De igual manera, la disolución del grupo de Fenabel solo la hacen los miembros del Fenabel, porque las autoridades no pueden mandar en nuestro grupo estudiantil porque somos estudiantes los que estamos organizados dentro de él. De igual manera, decir que el Consejo no tiene facultad para disolver nuestro grupo, lo que si ellos pudieran hacer y lo hicieron fue la suspensión de la legalidad, el reconocimiento en la universidad, pero en términos de la disolución es una medida de nosotros si queremos. Por lo tanto, decimos a las autoridades que bajo ninguna circunstancia vamos a abandonar el Fenabel y vamos a seguir enarbolando la imagen de Amin, el nombre de Amin Abel, con los mejores intereses de nuestra nación y el país. ¿Cuál es su nombre? Rafael Cabrera, Coordinador Nacional de Fenabel. ¿O sea que el Fenabel va a continuar expulsando aquí en la universidad? Claro que sí. En todo el país. ¿Pero la directiva fue suspendida o expulsada de la academia? No, algunos miembros. Algunos miembros de su directiva y decir que fueron ilegales las expulsiones, hay que decir que en esta gestión la Febrillet ha perseguido a todos los dirigentes estudiantiles que se han opuesto a su política de corrupción dentro de la universidad y que son ilegítimas e ilegales, puesto que todo el mundo tiene derecho a defenderse y todo el mundo tiene derecho a la palabra cuando se le imputa de un hecho. De igual manera, el Consejo no permitió que estos pudieran defenderse ante tal acusación y, como les dije, hay una violación íntegra a lo que es el estatuto orgánico de la universidad, entendiendo que la se expulsiona de los estudiantes. En primera instancia, el mecanismo que responde ante esto es el Consejo Directivo de Facultad. Por lo tanto, el Consejo Universitario es un órgano de apelación y, por lo tanto, no puede, de manera arbitraria, subir un estudiante directamente a un caso al Consejo y expulsarlo, atento y perdón la palabra, porque el rector tiene la mayoría mecánica en el Consejo Universitario.